Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor, es un freno, se relaja y vamos a continuar con esto que es cuentos de Duolingo y en esta ocasión vamos a irnos directamente a las últimas tres que nos faltan por terminar, si mal no recuerdo estas son las únicas que ya me faltan, ya prácticamente las tengo todas completas, así que vamos a irnos directamente a esta que es precisamente haciendo el desayuno, después iremos a mirar mi pintura y después una emergencia haciendo el desayuno. Making breakfast. Eddie is making breakfast for Junior. Eddie está haciendo el desayuno para Junior. Hey Dad, what are you doing? Hola Pac, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Good morning Junior, I'm making a big breakfast for you. Buenos días Junior, estoy haciendo un gran desayuno para ti. Breakfast? ¿El desayuno? Yes, I never have time to make breakfast for you. Sí, nunca tengo tiempo para hacer el desayuno para ti. Casi estoy seguro que es después de las doce. But today is different. Pero hoy es diferente. Él le hace el desayuno, ¿no? Él nunca tientió para hacer el desayuno, pero hoy sí tiene tiempo, eso dice él, pero lo más seguro es que se levantó tarde. Dad, I don't want breakfast. Papá, no quiero desayuno. What? But I'm making eggs. ¿Qué? Pero estoy haciendo huevos. I don't want eggs. I don't want eggs. No quiero huevos. You love eggs. Ama los huevos. Yes, but... Sí, pero estoy seguro que ni siquiera es la hora de desayunar. And there's bacon, too. Y hay bacon, ¿cómo se llama este? Tiritas rojas, de rojas y blancas. Tocino, joder. Tocino. Hay tocino también. You love eating bacon for breakfast. Amas comer tocino para el desayuno. That's right, but... Eso es correcto, pero... So, what's wrong, Junior? Entonces, ¿qué está mal, Junior? Dad, it's one o'clock. Es la una en punto, ¿verdad? Les dije, les dije, les dije, les dije. Eddie mira su reloj. Oh, no. Making breakfast takes a long time. Oh, no, a Zelda se no toma mucho tiempo. Básicamente. Ok, ok. ¿De qué se acaba de dar cuenta, Eddie? Junior es vegano. Se acaban los dudas. A Zelda se no toma mucho tiempo. Pero ahora podemos hacer el almuerzo. Pasó mucho tiempo haciendo... Y ya es la hora del almuerzo, ¿sí? Básicamente haciendo making. For, para, takes, toma, lunch, almuerzo. Obviamente a long time, mucho tiempo. Vale, perfecto, perfecto. Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a intentar terminarlo lo más rápido y sencillo que podamos. Mira mi pintura. Mira mi pintura. Eddie walks into Oscar's apartment. Eddie entra al departamento de Oscar. Eddie is carrying a painting. Eddie está cargando o llevando una pintura. What is that, Eddie? ¿Qué es eso, Eddie? It's my first painting. Es mi primera pintura. Can you look at it? ¿Puedes mirarla? No. No. Pero eres un maestro de artes. Eddie quiere que Oscar... Porque él es un profesor de artes, así es. Yes, and I am very honest. Sí, y soy muy honesto. Good. Bien. And you will cry. Y tú llorarás. Oscar le dice a él que él va a llorar porque Oscar será muy sincero si no le gusta la pintura. But I want to know if the painting is good. Pero quiero saber si la pintura es buena. It's not good. No es buena. ¿Cómo lo sabes? You are not an artist. And it's your first painting. Tú no eres un artista y esto primera pintura puede ser, pero aún así hay veces que pueden llegar a sorprender. First paintings are never good. First paintings. Primeras pinturas nunca son buenas. Are never good. Okay, vale. Please look at it. Por favor, mírala. Please, Oscar. Por favor, Oscar. Fine, I'll look at it. Está bien, la miraré. Oscar looks at the painting. The painting. La pintura. Eddie, this painting is... Eddie, esa pintura es... Yes. ¿Sí? Really good. Realmente buena. Yes. Cool. I'm a good artist. Sí, bien. Soy un gran artista, un buen artista. Now, please leave. Ahora, por favor, Betty. Ok, porque Oscar lo sorprendió tanto que la pintura era tan buena. Él pensaba que las primeras pinturas nunca eran buenas. Básicamente... The, la, good. Bueno, ok. La, miraré. I'll look at it. Look at it. Ok. Walk into. Entra. O entra. Ok. Ahora, now. Vale, perfecto. Bastante fácil. Bastante sencillito. Ya no solamente... Solamente nos faltaría lo que vendrá siendo ya la última. Bastante fácil. Bastante sencillo. Y vamos directamente a una emergencia. An emergency. An emergency. Junior is at a pool with his father, Eddie. Junior está en una piscina con su padre, Eddie. He runs to the lifeguard. Él corre al salvaguardas. ¿Cómo se llama en español? Salvavidas, joder. Salvaguardas, salvavidas. Eh, sí, eso. Guardavidas. O en fin. Él corre hacia salvavidas, sí, así es. ¡Ayuda! ¡Lifeguarda! ¡Ayuda, salvavidas! ¡Mi papá necesita ayuda! ¡Mi papá necesita ayuda! ¿Está deshaciendo? ¿Él se está ahogando, por así decirlo? Porque esa procura... Ella tiene miedo a los niños. Ella cree que el papá se está ahogando. Ok. ¡No! ¡Es mi papá! ¡Es mi papá! No, es mi... El... Traje de baño de mi papá. ¡Uh! Va a estar muy, muy, muy... Benronzoso. No entiendo. Su nuevo traje de baño es demasiado pequeño. Sí, me imagino que iba a ser algo por el estilo. Ok. Traje de baño, swimsuit. O traje para nadar. Si lo traduces muy literalmente. Él se vea realmente mal, pero él no me escucha. Él no quiere escucharme. Pero los salvavidas ayudan con emergencias. Sorry, pero los salvavidas ayudan con emergencias. Créeme, esta es una emergencia. Si está muy chiquito o demasiado chiquito, sí es una emergencia. Pobre de los niños y las madres. ¡Esta es una emergencia! ¡Look! ¡Esta es una emergencia! ¡Mira! El salvavidas mira a Eddie. ¡No! ¡No! Así de no. Ok, no digo nada. ¡Estás en lo cierto! Ese traje es muy pequeño. Metí lo del baño. El salvavidas le grita a Eddie. ¡Excuse me, sir! ¡I'm coming to help you! Disculpe, señor. Estoy viniendo. Estoy yendo para ayudarlo. Voy para ayudarlo. The lifeguard runs to Eddie with a big red towel. ¡Wow! El salvavidas corre hacia Eddie, se podría decir, con una gran toalla roja. Ok, toalla, towel. What is it? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿O qué es? ¿Qué pasa? Sir, please wear this towel. It's an emergency. Sir, señor, por favor, vista o lleve esta toalla. Póngase esta toalla, esta también puede ser. Es una emergencia. ¿Vale? ¿Por qué el salvavidas le pide a Eddie que usen una toalla? ¿Por qué se le olvidó traer? No, porque su traje es demasiado pequeño y se le ve, imagino que todo. Póngase. Weird. Ok. Grita. Shout. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué pasa? What is it? Eh, saludé a Lightward. I'm coming, boy. I'm coming. Nunca he entendido el I'm coming. Si lo traduce muy literalmente es como estoy viniendo. Pero se refiere a que vas. Ok. En ese momento. Ok. En fin. Vamos a dejarlo por aquí. Si se fijan, ya tenemos todo completado de los cuentos de Dollingua. Vamos a esperarnos porque de vez en cuando abren más y demás. Así que últimamente estuvieron abriendo muchos y no había tenido tiempo para hacerlos todos. Pero por fin pude completarlos. Así que espero, espero realmente que les haya gustado. Y ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, me gustaría mucho que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que hacen. Y bueno, eso sería todo de mi parte y pues acaban de poner música afuera y nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tiene que ver? Pues no sé si se está escuchando, pero bueno, bye bye. Ah, no se les olviden, sean felices.